Gracias, Flavio. Precisamente esa lealtad que nos tiene nuestro cliente la premiamos con este concurso. Esto durante el medio octubre, nuestro mes aniversario. ¿Quiere que se hizo live para que la gente pudiera accesar directamente para que se pueda grabar? Y pueden ver su nombre y venir por acá a donde se trabaja. Gracias, Flavio. Gracias, Flavio. Gracias, Flavio. Gracias, Flavio. Gracias, Flavio. Gracias.